Curso de cocina mexicana La gastronomía de México se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas, así como de complejidad para su elaboración, es famosa por sus sabores fuertes y sofisticados sumamente condimentada. Reúne tradiciones gastronómicas indígenas y europeas, entre otras muchas. Si aquí se propusiera una descripción de todas las influencias que recibió la cocina mexicana, esta introducción se convertiría en una lista de gastronomías nacionales. Baste con señalar que la cocina mexicana no es ajena a las cocinas africana, del Oriente Medio y asiática. Historia y antecedentes de la comida de México Impacto social y cultural Línea de tiempo de comida mexicana hasta la conquista Video de cocina mexicana prehispánica, el pozole e historia de Puebla Ingredientes y técnicas de la gastronomía mexicana Condimentos mexicanos Así se usa el Metate por Benedicta Alejo para el Colegio Culinario de Morelia Demostración de cómo se usa el Metate por Benedicta Alejo ganadora de seis premios Como la mejor cocinera de Michoacán, alumnos del Colegio Culinario de Morelia aprendieron a usar este utensilio de la cocina tradicional mexicana Platos típicos de la cocina mexicana Enchiladas Tortilla mexicana doblada por la mitad rellena de frijoles, carne, etc. bañadas con salsa de tomate con chile por encima, enchiladas suizas, o con mole rojo, enchiladas rojas, o con mole verde, enchiladas verdes Quesadillas Tortilla de maíz rellenas de queso, hongos o setas, pollo, requeso, etc. Se sirven con diferentes salsas de chile Un detalle curioso es que no siempre en todos los sitios ponen queso si no se pide Tacos Tortilla de maíz que contiene un guisado o carne y se envuelve en forma de rollito y se fríe Se sirve con ensalada por encima, salsa de chile, crema y queso rallado Mole A base de chiles secos, almendras, chocolate y especias Hay muchísimas variedades de mole, mole rojo, mole poblano, mole verde, etc. Tamales Se hacen con una masa de maíz que se rellena de distintos ingredientes, chile, mole, carne, pescado, frijoles, verduras, etc. También pueden ser dulces Burritos Tortitas de harina rellenas, de casi cualquier tipo de alimento cocinado Recetas mexicanas B Guys Tres 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 Gracias por ver el video.